¡Aleluya! Quiero tener solamente una lectura de una palabra muy poderosa Se encuentra en Isaías 25 y dice así Jehová, Tú eres mi Dios Te exaltaré, alabaré Tu nombre Porque has hecho maravillas Tus consejos antiguos son verdad y firmeza Porque convertiste la ciudad en montón La ciudad fortificada en ruina El alcázar de los extraños para que no sea ciudad Ni nunca jamás sea reedificado Por esto te dará gloria el pueblo fuerte Te temerá la ciudad de gentes robustas Porque fuiste fortaleza al pobre Fortaleza al menesteroso en su aflicción Refugio contra el turbión Sombra contra el calor Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro Como el calor en lugar seco Así humillarás el orgullo de los extraños Y como calor debajo de nube Harás marchitar el renuevo de los robustos Y Jehová de los ejércitos Escuche bien Hará en este monte A todos los pueblos Banquetes de manjares suculentos Yo no sé si usted vino buscando hoy algo Algo de Dios Pero ya sabe ¿Sabe qué? Dios sabía que usted y yo íbamos a estar en este lugar En este lugar hoy Y ha preparado algo muy especial para ti Yo repito Ha preparado algo muy especial para ti Ha preparado algo muy especial para ti Con gloria a Dios Banquetes de vinos refinados De gruesos puétanos y de vinos purificados Y luego en el versículo 9 dice así Se dirá en aquel día Que aquí Este es nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará Este es Jehová A quien hemos esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación En su salvación Este es Jehová Tú vas a salir de este lugar diciendo Este es mi Dios Este es mi Dios El que me ha librado de toda aflicción El que me ha dado Lo que he detenido Aleluya Puedes alabarle en esta noche Vamos a ver Vamos a hacer prueba Vamos alabarle con un lindo gozo Decir yo soy libre para ti Señor